Y vamos a la brisa, porque ya estamos aquí A moverse, a moverse, a moverse, a moverse, a moverse, a moverse Con los auténticos Y eso va para ti muñequita Suena y dice Con esos cabellos largos Me haré toda mi vida Muñequita consentida Quiero tenerte a mi lado Muñequita consentida Quiero tenerte a mi lado Pones sus cabellos largos Te haré toda mi vida Muñequita consentida Quiero tenerte a mi lado Muñequita consentida Quiero tenerte a mi lado Y la vuelta, 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 vuelta Oh, pa Te buscaré en el mundo entero Muñequita, cabellos largos No importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero Te buscaré en el mundo entero Muñequita, cabellos largos No importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero Y un saludo con mucho amor Y un saludo con mucho amor Para ti, Joseli Muñequita Como te quiero Muñequita, cabellos largos Y un saludo con mucho amor 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 Al ritmo, ritmo, ritmo De los auténticos ¡Seguete! 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 Gracias por ver el video.